Hace muchos años que para justificarse izquierdas y progresismos necesitan construir un falso enemigo de derecha, falso en el sentido de que yo en la puta vida he sido de derecha, entonces necesitan construir una representación donde yo quede como alguien de derecha. El ejercicio de poder de acciones que cometen me obliga de vuelta a salirme de la estafa que quieren realizar porque están en pacto con personas con las cuales yo tengo una disputa jurídica y ya ves que se cita la participación de Niceto, Blu, no sé cuánto y un montón de cosas y sin embargo en el lugar donde estoy laburando hacen la agenda jurídica mutua de Ernesto Gravito y de Soldaini y demás y patatín patatán. Entonces me veo obligado otra vez a renunciar a un empleo, buscar otro trabajo, de vuelta buscar otro trabajo para no quedar involucrado en una estafa donde se pretende que esté todo el día al pedo por 300 pesos por día, no importa si vendo 3 lucas de libro igual voy a cobrar siempre 300 pesos. Así que tengo que salir del esquema de fraude, de boicot y eso me genera como saldo salir de un lugar de laburo donde yo podría haber vendido revistas mías, podría haber hecho determinadas cosas si no estuviese rodeado por un esquema que yo ya sé que es un boicot en mi contra. De todos modos yo atravieso esas situaciones siempre, como cuando trabajé en el puesto de diario, trabajé en la pizzería donde en la pizzería también hicieron un esquema así, en el puesto de diario directamente venían a acosar, como no podían generar del todo el marco, lo generaban parcialmente y bueno y así sucesivamente van a entrar en un relato ficticio de vuelta mientras yo digo lo que realmente ocurre, ¿no? O sea que son esquemas de boicot armados de un modo donde hay acciones sutiles diarias que... Entonces de vuelta tengo que renunciar a otro trabajo, buscar otro trabajo y demás. En fin, estas situaciones...